Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a un programa más un encuentro más de vida integral y esta noche no es la excepción en este tiempo privilegiado que celebramos como iglesia en adviento no podíamos dejar de dedicar un programa especial para los pequeños para toda la familia pero más enfocado en los pequeños y tenemos a la invitada perfecta para esto a la tía nancy con nosotros para compartir con ella cantar con ella orar con ella pero sobre todo entrar un poquito en su corazón y en su testimonio lo que le ha llevado a dedicarse a servir a comunicar a dios a los más pequeños así que usted no se mueva de esta pantalla acomódese quédese ahí busque pues algo de comer o algo de tomar lo que a usted le apetezca pero no se pierda este programa porque de seguro que lo va a disfrutar muchísimo yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a quedarte con nosotros ya volvemos y estamos de regreso familia hermanos en el contenido de vida integral de este sábado en este tiempo de adviento como le decíamos en la bienvenida en la intro no podíamos dejar de dedicar un programa especial a los más pequeños pero aparte de eso también entrar en el testimonio en el corazón de una mujer que se ha dedicado a comunicar a dios de una manera gloriosa que nos desploma con ese amor con ese amor tan fervoroso por Cristo a través de los niños y yo me refiero a la persona más idónea para hacer este programa me llena de muchísima alegría el solo verla te llena de alegría y de gozo la tía Nancy con nosotros bienvenida hola 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 qué linda gracias por acompañarnos y yo muy feliz de estar aquí contigo y con tantas cosas lindas que has dicho de mí yo digo será de mí que habla pues tomar haciendo ok Diana así gracias por acompañarnos muy bien tú sabes que me siento extraña porque lo hago siempre saludar con mi guitarra entonces te voy a saludar con la guitarra yo voy a decir Hermis Hermis un hombre medio raro verdad pero único singular y es el tuyo y que me tocó claro hola para Hermis qué bueno verte hola para Hermis qué bueno verte hola Hermis y tú dices amén si quieres o yam pam pam como me hacen los bebés amén amén está más lindo qué hermoso qué programa tan diferente sí qué sabio es Dios me encanta poner la parte diferente en todas partes qué bueno qué sabio es Dios porque pensar en un programa que pudiéramos dedicarlo a los niños a los más pequeños pero sobre todo entrando en el corazón suyo tía Nancy ay ya ya y van a entrar en mi corazón a ver yo quisiera de inicio por lo regular nosotros tratamos de ahondar en el encuentro particular de cada uno de nuestros invitados una mujer que ha dedicado su vida a servir a Dios cómo conoce a Dios mira yo vengo de una familia católica apostólica romana cristiana de todo y del camino neocatecumenal entonces mis papás que son los que van a la iglesia yo soy la niña de la casa que la llevan a la iglesia y acompaña a sus papás a la iglesia entonces entro a las comunidades neocatecumenales muy tempranito nueve años quizás y ahí me encuentro con Dios tanto que recuerdo en una de las convivencias que hace el camino neocatecumenal se llama para donde piden a los jóvenes que quieran salir de itinerantes yo tenía 13 cuando eso y entonces después que Rino da una catequesis maravillosa del servicio de entregarse a Dios y pide a los jóvenes que se quieran parar y yo me paro para ser itinerante y Rino desde allá dice tú no no porque entendía que yo era muy niña todavía no voy a la itinerancia como tal sigo en las comunidades pero después que pasa que hay que ir a Haití y el equipo de catequistas no tiene quien cante y quien cante en creol menos ¿qué hice? aprendí creol en dos días y entonces cantaba en el equipo de catequistas ¿y puede cantarnos algo en creol? bueno, no me acuerdo tantísimo pero creo que decía chanté pu bondié pu pul todo de la tierra naciones date la gloria algo así no recuerdo tantísimo cantar al Señor en pueblos toda la tierra sí, sí, sí y esa fue una experiencia muy linda también recuerdo mi papá se quedó sin trabajo nueve hermanos una familia numerosa sin trabajo el papá uy ese fue un momento bien drástico en nuestras vidas pero siempre con la fe en el Señor mis papás siempre confiando en Dios entonces eso me fue formando eso me fue haciendo agarrándome siempre de Dios y mami decía otra fase un salmo decía aunque la higuera no echa yemas aunque el olivo olvida sus aceitunas yo exultaré en el Señor entonces esas cosas son las que esa es mi experiencia de Dios o sea, tener unos padres que me hayan inculcado desde temprano ese amor y esa por la fe desde temprano conociendo a Dios y caminando en Dios de la mano del camino neocatecumenal ¿hay algún momento tía Nancy en el que usted hace match con Cristo un momento culmen como tantos testimonios que escuchamos que recuerdan el día la fecha la hora de ese encuentro con Cristo algo que le haya marcado bueno a mí hay un hecho que me marcó mucho mucho y es la Virgen de la Altagracia yo tengo 38 años de casada con mi esposo tres hijos pero esos 38 años tuvo sus bajas y sus altas como dicen nosotros nos divorciamos nos volvimos a casar y esa vuelta a casar es obra de la Virgen de la Altagracia yo me acuerdo que fuimos a Higüey y ahí los niños oraban a papito Dios a la Virgen y yo mi oración siempre Dios mío si esto es lo que a mí me toca amén que no se haga como yo quiero sino como quieres tú que hermoso y al tiempo mi esposo volvió mis hijos lo aceptaron y ahí estamos juntos ese hecho para mí fue bien wow reconocer de verdad el amor de Dios yo decía que había llegó un momento que yo sentía el abrazo de papito Dios o sea físicamente yo sentía o sea no me dejé sola en ese tiempo ¿cómo se siente un abrazo de Dios? mira así como como tú darme un abrazo es algo yo le digo a la gente a veces me asusto porque yo veía a las parejas felices caminando y se me aguaban los ojos pero entonces ahí yo sentía ese abrazo es lo mismo que cuando mami murió cuando mami va al cielo yo toco guitarra y soy lo que soy porque mi mamá lo impulsó no venga usted va a la escuela de música y tú va a cantar y venía la gente a la casa venga la niña a cantar y había un enfermo vamos a cantar y hay una misa y vamos a cantar o sea mami siempre era ahí bien tenaz y cuando ella muere que estamos en el velorio yo estoy con mi guitarra cantando pero no podía cantar estaba quebrada la voz quebrada porque fue muy muy fuerte para mí yo digo que mami murió a destiempo y entonces ahí también sentí a mi mamá decir canta y de ahí en adelante yo tengo una fuerza para eso que la gente me dice voy a lo velorio pues tú no lloras bueno es que siento mi mamá que está conmigo ahí diciéndome esa es tu esa es tu misión hazlo bien canta entonces esos son los encuentros para mí que han marcado que me han marcado la vida y que no me dejan flaquear vamos a decir cuántos años al servicio de Dios sirviendo en este ministerio bueno mira yo tengo 60 que cumplí en octubre primero y yo estoy en la iglesia desde que nací a los nueve años entré al camino neocatecumenal y de toda la vida o sea yo he estado siempre siempre cantando las misas en San Gabriel cantaba las misas del domingo enseñé a tocar guitarra a muchísima gente para que cantaran en las comunidades o sea que ¿qué cree usted tía Nancy entrando un poquito en su testimonio en esa experiencia de Dios para luego pasar lo que es un ministerio tan hermoso con los niños que ahí debe haber muchísimas anécdotas ¿verdad? ¿por qué cree usted que hay esta diferencia entre personas que conocen a Dios pero no sirven a Dios no continúan esa diferencia en el llamado ¿qué cree usted que pasó en su vida que conoce a Dios que la marca para poder seguir hasta donde está usted hoy? bueno yo diría que a mí para mí el camino neocatecumenal es el que me forma en la fe totalmente y esa experiencia de estar en el camino es como un tú a tú con papito Dios o sea para mí la fe se vive en el camino de una manera diferente a todos los movimientos de la iglesia y no estoy en el camino ya o sea per se no estoy en el camino porque siento que el camino es para la pareja es para mi esposo no está tantísimo entonces yo digo ¿qué es lo que Dios quiere? que yo esté sirviéndole todo el tiempo ahí, ahí y el esposo en la casa amargado y cada vez que yo llego al pleito yo no, no, no no puede ser así Dios es armonía Dios es alegría entonces me quedo acompañarle a Él pero no quiere decir que no dejo de sentir esa fuerza de estar donde tengo que estar y que viene una adversidad viene una dificultad y me deplomo ¿qué hace la tía Nancy cuando se deploma cuando tiene una gran dificultad? oro canto ¿cómo canta? como canto a ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío que no triunfen de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados el Señor es bueno y recto enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de los pecados de mi juventud de mi juventud tía Nancy ¿cómo vive el ser humano esa espiritualidad? ¿cómo se ve un día en la vida de la tía Nancy? ¿cómo ora? ¿cómo llega ese nivel de conversión de intimidad de cercanía con Cristo? porque yo la escucho y se me quiebra el corazón cantar mira cuando estaba en las comunidades me acuerdo que Rino que era el cantor del equipo de los catequistas le decía cada vez que van a la comunidad no van ustedes van van el nombre del Señor entonces pongan su servicio al nombre del Señor entonces yo cogí esa partecita y siempre se me queda cuando tengo que ir a misa y tengo que cantar Señor no soy yo que se manifieste tu gloria o sea siempre pongo mi servicio delante y todas las mañanas tú decías ¿cómo es un día de la tía? bueno pues porque yo no estoy en el camino pero me quedé haciendo muchas cosas del camino en el camino se rezan los laudes todos los días como rezan los sacerdotes y las monjas como un salterio se llama la iniciación a la oración entonces yo tengo mis salterios y rezo por la mañana mis laudes ahora con la modernidad lo tengo en el celular y lo rezo desde el celular ese salvo que hago y me encanta la oración del corazón la oración del peregrino ruso ¿la conocías? el libro el peregrino ruso lo conozco ya pues el peregrino ruso tiene una oración que es la oración del corazón que no se aparta de mí nunca dice Jesús hijo de David ten compasión de mí y lo repites constantemente porque se hace del corazón porque llega un momento que te brota a veces yo estoy sin hacer nada y me sale Jesús hijo de David ten compasión de mí y eso me mantiene viva y eso me mantiene con ánimo con alegría porque no todo es color de rosa tenemos momentos difíciles por ejemplo hace un año se cumple hoy precisamente 17 de diciembre uno de mis hermanos que ya partió a la casa del padre acompañar a papi y a mami ese fue un momento muy triste porque caramba 64 años entonces me hace pensar yo estoy más cerca ya también de irme a la casa del padre y empiezo a organizar las cosas para que cuando papito Dios llegue ¿cómo se organizan las cosas? estando en paz con todo el mundo pidiendo perdón al que te ofende y cuando pidiendo perdón al que te ofende pidiendo perdón a quien te ofende no a quien ofendemos a quien te ofende a quien te ofende eso eso para mí son de las cosas también bonitas que he aprendido yo me acuerdo cuando estaba con la dificultad con mi esposo escuché en una catequesis al que te maldice al que te da con una galleta reza por él y entonces es increíble cuando eso pasa todo cambia entonces señor yo te pido por él para que le vaya bien su trabajo orar por nuestros enemigos yo me quedo con eso para poder ir a una pausa que me manda mi productora tía Nancy volvemos en unos breves instantes mis hermanos yo quiero seguir ahondando un poquito más en la tía Nancy antes de pasar a la parte ya 100% con los niños así que no se despegue de su televisor porque en unos breves instantes estamos de vuelta ya nos vemos y estamos de regreso mis hermanos en esta super amena conversación pero muy espiritual porque detrás de todo aquel que sirve a Dios siempre hay un gran testimonio hay un encuentro con Cristo porque no hay manera de comunicar lo que no has conocido lo que no amas lo que no sigues la tía Nancy continúa aquí con nosotros usted ahorita decía yo la veo tan colorida sí tan festiva y usted decía no todo es color de rosa así es de qué color son a veces las cosas uy se ponen negrecitas que uno dice pero para dónde es Dios mío pero y por qué y qué es lo que pasa pero nos puede compartir alguna oportunidad en su vida en el que las cosas no han sido rosas han sido negras mira voy a decir algo que creo que no le he dicho en ningún programa ni ninguna entrevista primicia pero se me abrió me abrieron el corazón amén mira eh sabes qué yo soy producto de una violación no quizás una violación eh per se pero eso lo lo vine a entender ya grande mira a ver si estaba tan metido en mí y lo descubrí grande a través de la psicóloga que es una psicóloga pero es mi amiga porque con ella lo pude descubrir de Ana Simón que me yo le he comenzado a dar clase a su niña a su niño después a la niña y ella lo detectó en mí wow y me dijo tía vamos a vamos a llevarte al centro yo quiero hacerte una consulta y ahí tú sabes que los psicólogos van hondando hondando y descubro eso entonces esa fue una época muy triste que la había olvidado la saqué con ella la había bloqueado la había bloqueado la saqué con ella eh cuando te decía que desde pequeñita entonces mis papás ya yo me iba siempre con mi papá a la iglesia porque casi siempre pasa con los los más cercanos por eso hacía énfasis ahí tía Nancy respetando su dolor o su vivencia verdad todo lo que sucede en nuestra vida pues lo vamos catapultando verdad y Dios lo va sanando respetando su dolor pero si usted lo sacó si el Espíritu Santo la movió a sacarlo cuántas niñas niños que estarán ahí no estarán viviendo lo mismo exactamente entonces yo les invito a dejarlo salir porque precisamente de eso se trata ¿qué edad tenía usted? nueve ocho una niña eh vuelvo te digo no fue algo o sea no hubo penetración nada de eso pero lo que me dice la doctora o sea cuando un adulto toca a un niño sin su consentimiento y por ahí se fueron las cosas es violentado y yo fui sanando eh todavía eh tengo yo no diría resentimiento sino que uno siempre como que pero en todo eso veo el amor de Dios y como me ha sacado de ahí y me da el amor por los niños y poder trabajar con ellos y cuidarlos de verdad que siempre tengan de su respeto y ¿me entiendes? entonces esa fue una época muy negra no fue muy rosada eh para nada rosada de hecho la gente me pregunta pero ¿por qué te gusta tanto el color rosado? miren cuando yo veo el rosado por eso me he visto tanto de rosado yo siento una paz tan grande o sea y es es sin sin proponérmelo me hace feliz entonces por eso me gusta de rosado se me quedó mi guitarra trancada en el carro por eso no está la guitarra rosada hoy pero eso y entonces cuando ¿por qué llora a ti Nancy? mira veo sus ojos quebrados ¿por qué? yo vengo de una familia muy llorona mi mamá era bien sensible y lloraba mucho y mis lágrimas son de alegría de alegría de poder decirle al mundo como te decía nunca había dicho esto en público y poder decirlo y poder manifestarlo y lo que hablábamos ahorita del perdón yo le pedí a Dios por esa gente bendícelos acompáñales y nos hemos encontrado muchísimas veces ya sanado ya sanado hay personas que yo digo conchule no sé ni por qué existen los ladrones pero todo eso tiene un sentido o sea papá Dios nada de lo que hace lo hace a lo loco y aunque tu corazón no lo sienta porque no es que yo decía ay bendícelo señor ámalo no eso es un tiempo para curar entiendes igual que cuando veo en la calle que me tiran los estoy manejando y viene el olimpio vídeo así nos pasa a todos nos pasa a todos y entonces tengo otra vez que echar para atrás y decir papá Dios bendícelo a que le vaya bien que sabe ese muchacho no comió hoy tía Nancy cómo comienza este ministerio vemos hemos recorrido desde su niñez su vida religiosa espiritual su formación la vamos recorriendo hasta llegar a esos momentos o digamos a ese momento más oscuro verdad más negro cuando se construye el personaje hermoso rosa pintoresco de la tía Nancy bueno yo soy maestra primero que todo verdad de profesión y en los colegios en el verano se hacían campamentos a mí me tocaba ir al patio y los niños sentados a mi alrededor cantando por ejemplo cantaba a la una a las dos a las tres de la mañana se asomaba un ratoncito por debajo de mi cama tenía ojos tenía orejas tenía boca y nariz se alisaba los bigotes con sus manitas así y entonces el lindo ratón saltó fuera de mi cama y me abrazó me dijo al oído bailemos rock and roll pero su mamita de rabo lo habló agaja tú también el ratón por el rabo cuando yo diga pero su mamita de rabo lo hablo y en la casa todo el mundo dice pero su mamita de rabo lo hablo entonces usábamos muchísimo cantando todas las canciones las maestras le decían tías a las profes en ese colegio mi casita de colores y me dicen tía tú sí canta lindo porque tú no grabas yo no que va el asunto es que me voy a la estudio de grabación de mi hermano y ahí comenzamos porque en su familia hay otros cantantes todo el mundo mira mi hermana canta como los ángeles ahí arriba o sea que eso es un don que viene genéticamente ahí mi papá cantaba precioso mami no cantaba tan agudo era una voz grave contralto muy dulce y era el cascabel de las fiestas siempre mi mamá entonces grabamos ese primer CD la tía Nancy con su guitarra canta para los niños gustó tanto que vino un segundo CD y un tercero cuatro y voy por voy por doce producciones musicales entonces siempre con los niños no sé tengo un imán se me pegan pegajo que tanto se pegan mira me abrazan y entonces yo me a mí me encanta que me abracen y es mira yo sufrí mucho con la pandemia porque no se podía dar abrazos entonces vino como esa conexión y de ahí yo cantando en la en la comunidad neocatecumenal cuando se hace la pascua se hace un canto de los niños a mí me tocaba preparar a los niños tengo una tía que en paz descanse especial ella era tenía problemas cognitivos y esa tía se me pegó a mí como una cosa Dios me preparó para trabajar ahora con los chicos con capacidades distintas y de ahí fue creciendo y tú decías algo al principio cuando me presentabas de llevarle a los niños la forma o sea el amor de Dios que ellos lo entiendan porque entonces yo sufría cuando tenemos que estar ahí sentados con niños y el padre hablando porque Jesús murió en la cruz y ta 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 el niño no entiende eso entonces hay que desmenuzárselo hay que aterrizarlo a su lenguaje una de mis de mis eslogan es que yo hago de lo difícil algo sencillo por ejemplo yo trabajo con niños con síndrome de Down con autismo yo estudié un método que se llama disimilis que es con colores tú les enseñas las notas del teclado eso yo hice un curso de tres meses con unos noruegos que vinieron pues eso que ya era fácil yo lo hice más fácil entonces preparé un folleto un libro yo les enseño porque yo digo los músicos que están en la sinfónica son dioses pero nosotros los mortales podemos también hacer música claro que sí que interesante esto de cómo se va preparando cómo va asumiendo el llamado y ejecutándolo poniéndolo de hecho de manera tan vital a que los niños se peguen a ella porque ella dice soy un imán para los niños o sea no necesito ni siquiera hacer muchas cosas y eso me encanta nos quedamos con esto tía Nancy y nos despedimos unos breves instantes regresando vamos a cantar un poquito para los niños y también vamos a orar porque este programa nunca nos quedamos sin oración así que en el próximo segmento le dedicamos a esto así que no se mueva porque ya volvemos de regreso mis hermanos riéndonos muchísimo gozándonos porque yo la miro a la tía Nancy y me da festivo alegría me da como paleta como bizcocho y hoy estoy como de chicle como de chicle como de cumpleaños qué alegría tenerla con nosotros tía Nancy si bien es cierto hay un personaje hermoso que el Espíritu Santo ha inspirado verdad pero también hay una mujer ahí dentro con un testimonio impactante hermoso glorioso a ese ser humano que está ahí yo no lo puedo dejar parar de aquí de vida integral sin hacerle estas preguntitas que hacemos a todos nuestros invitados adelante Jesús está en todos lados lo sabemos pero si en vez de estar yo aquí sentada estuviera el mismo Jesús en carne y hueso qué haría qué le preguntaría o qué le diría me le tirara encima le diera abrazos y besos y le dijo no te apartes de mí no me abandones no me dejes sola lo agarro por la barba me lo como a besos qué hermoso realmente y sería muy feliz de poder estar cerquita de él qué le gustaría que dijera a los niños de usted mañana lo único que seguro que tenemos fue la partida con el padre qué quisiera usted que los niños recordaran de la tía Nancy que dijeran yo siempre quiero que ellos cuando me vean a mí se porten bien yo me quiero portar bien porque la tía decía que hay que portarse bien yo les digo a ellos que hay que portarse bien no porque el otro te dice tanto que te portes bien es porque cuando tú te portas bien eres feliz entonces a mí me gusta ver los niños felices se sienten bien y cómo le explica usted a un niño qué es portarse bien mira hay muchas maneras yo tengo una canción primero primero la canto porque a mí cantando es todo vamos a portarnos bien 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 vamos a portarnos bien vamos a portarnos bien 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 y hacer el bien hay que portarse bien y hacer el bien y hacer el bien la mezclar que portarnos bien es hacer el bien es hacer el bien los estamos evangelizando ahí sí 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 yo estoy feliz no hemos hablado de vida kids ahora vamos para allá porque es la gente siempre dice los niños están esto no está nada bien y la sociedad se está destruyendo y tacataca y decimos muchas cosas pero qué estamos haciendo entonces desde vida kids hacemos todo eso qué hacemos desde vida kids educamos a los niños en valores educamos a los niños en el amor a la familia el respeto tenemos un segmento que se llama el valor de la semana hay unos niños que nos hablan perfecto siempre lo ponemos a ellos mismos a investigar pero desde su propia experiencia nos dicen yo me porto bien cuando obedezco a papi y a mami por ejemplo yo me porto bien cuando voy al colegio cuando me como toda mi comida y así cosas como esas estoy feliz qué interesante qué te inspira el señor cantarle a todas esas familias que están ahí con sus niños que tal vez no sabían que la tía Nancy venía para acá pero pasaron enfrente del televisor te vieron y dijeron aquí me quedo y con los niños ¿qué le vamos a cantar? pues mira yo tengo una canción esa es una canción no es mía es el villancico yaucano vi esta hermosura de nacimiento que tienes ahí gracias me encantó es una canción es de nuestra casa es una canción al niñito Jesús porque en navidad es lo que celebramos la gente está en fiesta regalos bebidas y dan pero ¿y por qué? ¿por qué? porque estamos celebrando un gran cumpleaños y es un gran acontecimiento yo le digo a los niños miren qué importante es el niñito Jesús que divide la humanidad en dos antes de Cristo y después de Cristo entonces esta canción me encanta sobremanera porque dice no tengo nada que ofrecerte más que mi corazón cantemos entonces ahí va escuchemos este canto para el niño Jesús Quisiera niño besarte y San José no me deja dice que te hago llorar verdad que aún así me dejas ha nacido en un portal llenito de telarañas entre la mula y el buey el redentor de las almas al niño recién nacido todos ofrecen un don yo como no tengo le ofrezco mi corazón le ofrezco mi corazón que vivimos que vivimos por el nacimiento por el nacimiento del rey de Dios encarnado sea ese hombre para abrir las puertas del cielo para nosotros y vamos a orar con ella porque nosotros nunca cerramos ningún segmento ningún programa sin orar y no podemos dejarla ir cantando y orando pero invito a los hermanos a cerrar sus ojos a los chiquitos que están ahí a cerrar sus ojitos y recordar que orar es hablar con Dios es abrirle tu corazón y decirle lo que sientes y que la oración nunca se queda sin respuesta no importa lo que tú estés pidiendo no digo que Dios siempre dice que sí claro que no porque muchas veces no sabemos pedir y pedimos lo que no nos conviene lo que no es su voluntad pero siempre hay respuesta así que usted tiene toda la pantalla para cantar para orar con toda la familia que está conectada con nosotros escuchándonos o viéndonos voy a hacerlo como lo hacemos en Vida Kids oh Jesucito mío la bendición te pido y que a todos los míos siempre les desabrigo papito Dios gracias por este día gracias por tantas bendiciones que das a mi vida te pido en el día de hoy por tantas familias por la humanidad por tantas personas que están en contacto contigo que están en contacto contigo te pido papito Dios que nunca les abandones que siempre les manifiestes tu amor que en todas las cosas que hagamos se manifieste tu gloria siempre en el nombre de Jesús amén 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 gracias Señor gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo gracias por esta mujer que tú has llamado y que te ha dicho que sí gracias Señor porque tú todo lo conoces tú sondeas los corazones gracias porque pones en nosotros el deseo el amor para servirte para buscarte gracias Jesús gracias por la humanidad gracias por cada familia conectada gracias por este medio que nos permite comunicarte abrir el corazón para ti yo te doy gracias Señor te doy gracias con todo mi ser con todo lo que soy con todo lo que tengo Señor bendice a toda la humanidad bendice a cada una de las familias conectadas a través de la pantalla o algún dispositivo también a los que escucharán este programa en algún momento ya que queda colgado en YouTube gracias Señor gracias Dios del alma gracias amado Jesús gracias maestro amén amén gracias tía Nancy gracias a ti que entrevista tan linda en serio me encantó claro que bueno que bueno que le ha gustado intentamos que sea una conversación del ser humano del llamado de Dios del ministerio eso comunicar a Dios si usted lo hace hermosamente en cada tono de su guitarra y en cada palabra que ha dicho amén la gloria sea para Dios amén gracias por acompañarnos mis hermanos despedirnos de esta manera junto a una gran mujer cantando dando gracias alabando y glorificando a Dios los invito los invito a quedarse con nosotros cada sábado por Televida el canal católico de la familia yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba Hermis Félix arroba Vida Integral TV contáctanos escríbenos cuéntanos tu testimonio de la entrevista que te ha parecido y hazte parte porque eres parte de todo este proyecto que Dios ha gestado en nuestro corazón será hasta el próximo sábado donde nos encontremos gracias tía Nancy a ti gracias del alma chao mis hermanos cantamos adiós adiós que la pases bien hasta otro día te llevo en mi corazón a Hermis la llevo en mi corazón a los televidentes los llevo en mi corazón y a los camarógrafos y aquí y a Paula y a todo el canal que bello ¡Suscríbete!